Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Saludos mi gente, aquí me encuentro en esta playa tan preciosa Disfrutando del calor del Caribe Les voy a presentar un video de Salsa con Swing Espero que sea de su agrado Y como siempre, gracias por apoyar nuestra música y la música en viva Y como decía el famoso Hector La Voz Los quiero de gratis Gracias Buenas noches En España, bendita tierra Donde puso su trono el amor Solo en ella el beso hiciera Armonía, sentido y valor La española cuando besa Es que besa de verdad Y a ninguna me interesa Besar por fin molestad El beso 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 Pero el beso de amor no se lo da a cualquiera Es más noble, yo le aseguro, ha de causar la mayor emoción Ese beso, sincero y juro, que no hay cuento en una canción La española cuando besa, es que besa de verdad Y a ninguna le interesa, besar por mi bonita El beso, el beso, el beso en España La lembrará, muy dentro del alma Le puede dar un beso de hermano, o puede darle un beso de mano Pero el beso de amor, no se lo da a cualquiera No se lo da, no se lo da a cualquiera El beso que me das española, mira eso, si es un beso, un beso de verdad No se lo da, no se lo da a cualquiera En la calle de Madrid, no es que la he conocido, hay ninguna como ella No se lo da, no se lo da a cualquiera Daniel y a mí me dijo que un día en España Mira, se besa, se abraza y todo el día No se lo da, no se lo da a cualquiera Ay, no me despegues, que en Puerto Rico no piense da Beso, beso, bien sabroso No se lo da a cualquiera Ay, como baila la mano de verdad Y como tocan el piano Nada más y nada menos que el maestro Eddie Y el maestro Sony Bravo Amazon Sony ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Aplausos, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Que se oiga un aplauso grande para Michael Stewart!